Gisela y Yanet Bolívar son dos hermanas gemelas que se odian, no pueden ni verse, se detestan. Tanto es así que se han denunciado más de 25 veces, así como lo escucharon. 25 denuncias que se encuentran entre la Fiscalía y el Poder Judicial. Un desperdicio realmente. Ambas viven en la misma casa y con su madre, una señora que según Gisela siempre estuvo del lado de su hermana Yanet. Gisela cuenta que su madre siempre fue indiferente con ella, que lo humillaba constantemente al extremo de decirle que no era su hija. Lo más alucinante de esta historia es que Gisela piensa que su madre no es su verdadera madre y que Yanet en realidad no es su hermana gemela, que solo es hermana por parte de papá. Pero Yanet no solo tenía problemas con Gisela, no era la única. Resulta que una mujer llamada Ruth Dávila asegura que Yanet se metió en su matrimonio hace 14 años e intentó destruir su hogar. Convirtiéndose en la amante de su esposo, incluso tuvo un hijo con él. Ruth cuenta que Yanet la hostigaba y la acusaba de haber estado presa y de ser una delincuente. La verdad es que efectivamente Ruth estuvo presa entre el 2005 y el 2009 por tráfico ilícito de drogas. Pero ella cumplió una condena de cuatro años donde luego de estar presa la absuelven e incluso el juez lo que ordena es que borren los antecedentes penales. Pero lo que yo quiero que escuchen es la historia de Ruth, quien también ha sido denunciada por Yanet cinco veces. La mujer que intentó destruir su matrimonio. Pasaron tres meses más, fui a volverlo a buscar para hablarle. Y me dijo que él solamente te va a pasar tu mantención, él no te quiere. Márgate, lárgate de acá. Márgate, él no te quiere, tengo una relación con él, mi relación va abierto en popa y ya te pasará tu mantención. Y a veces cuando quiere comunicarse con mi esposo, mi esposo cortó esa relación definitivamente. Tiene un hijo con ella. Ah, ¿tiene un hijo con ella? Tiene un hijo, un hijo de ocho años creo. O sea, te ha estado dañando durante bastante tiempo. Entonces yo siempre que le decía a él... ¿Quién está? ¿Tu esposo sigue contigo? Mi esposo nunca se separó de mí. ¿Ella todavía quiere estar con él hasta la fecha? ¿Ella está obsesionada con él o cuál es el problema? Sí, se ha obsesionado con él. Pero para... ¿Qué puedo decir yo, no? Él cortó definitivamente esa relación. ¿Y a su hijo? Ella le hizo ese juicio de alimentos. Le saca el 35%. ¿Qué le da a tu esposo? Sí, llama amenazándome, burlando. ¿Qué te dice? Diciendo, está acá conmigo. Mi marido ha venido acá. Está acá conmigo. Ruth cuenta que hace dos años Janet le llamó para decirle que ella estaba con su esposo y que si quería comprobarlo, debía ir a su casa. Según Ruth, esa fue una trampa en la que lamentablemente ella cayó. Me fui, me dirigí a la casa de ella en un taxi a las 12 de la noche. Cuando llego a la casa, me abre la puerta de ella. Y yo desesperada, lo primero con mi hijita, fui con mi hijita. Lo primero que hice, desesperada, ¿dónde está? ¿Dónde está? Entonces, entro, me abre la puerta y cuando subo al segundo piso, comienza a reírse de mí. Estaba mareada. Yo ni cuenta de que ella había estado tomada. Comienza a burlarse de mí, a insultarme. ¿Qué decían? Este, delincuente. ¿Qué tanto mierda? Estás atrás de mi marido. Él está conmigo. Él vive conmigo. Mira, comprébalo. Arriba está. Ahí está durmiendo. Ahí está durmiendo. Me decía, yo les decía, quiero verlo. Salen sus hijas. Entonces, agarro y sus hijas me dicen, este, no, yo no sé nada, yo no sé nada. Entonces, como no salían, no venía la policía, yo quería retirarme. Y ahí comienza a agredirme, a insultarme y su hija comienza a filmar con su celular. Diciendo, le decía, llama, llama a la policía, llama a la policía, que venga, que venga. Para que vean cómo esta delincuente se ha metido en mi casa. Y grabó la, grabó ella el video. Y comenzó, a mi hija la agarró de los cabellos, la mamá de ella, grita desesperada mi hijita, decía, este, mi mamá, mi mamá, papá, papá. Y la señora la agarra de los cabellos y le dice, cóllate, cóllate. Y la señora la agarró de los cabellos y le dice, cóllate. ¿Cómo te acabas? ¿No? ¿Estás manipulando delincuente? No me estás sin vergüenza. ¿Sabes qué? Cuando yo estaba embarazada, un día vi y le dije a tu mamá, déjalo a mi marido en paz. Tu mamá se negó. No, yo no tengo nada con él. Entré a su oportunidad de sellar a tu mamá. Déjalo a mi marido en paz. Déjalo a mi marido en paz. Búscate otro porque no te tenés. No, yo no tengo nada. Yo estoy equivocado. ¿No me interesa romper mi hogar, destruir mi hogar? Yo, no. Yo voy a ser un delincuente. La hija de Ruth, una niña asustada, pediría ir a buscar un patrullero y otra vez los gritos de la niña se escucharían pidiendo que no agredieran a su mamá. Mientras Jeanette le dice a la niña cruelmente. Tu mamá ha estado en la cárcel y no le importabas tú. A tu mamá la metieron presa. ¡No! ¡No! ¡Vamos abajo! ¡No! ¡¿Dónde está tu papá?! ¡Vamos abajo, el perro del patrullero! ¡Vamos allá pastrullero, papá! ¡No! ¡No! ¡Stá �ós«. Si Ruth quiso intervenir en esta historia Es porque quiere apoyar a Gisela En todas las denuncias que su hermana le ha entablado Pues asegura que cuando ella va a denunciar No dice la verdad Este video para Gisela muestra que es ella Víctima de la agresión No solo de su hermana gemela Sino también de los hijos de su hermana gemela Era cerca de las 10 de la mañana Cuando Gisela se encontraba Reemplazando una puerta dentro de la zona de la casa Que ella firme de su propiedad Cuando de pronto Doña Carmen, su madre, saldría acompañada De los hijos de Yanet E intentaría impedir Que Gisela colocara la puerta Acá no me pone puertas Disculpa mamá, permiso No me pone puertas Saca tus cosas Permiso, permiso No me pone puertas Los albañiles seguirían con su trabajo Pero a los pocos segundos Gisela intentaría retirar el pie De su sobrina Que impedía enchufar los equipos de los albañiles Y la reacción violenta De la hija de Yanet Desataría a un terrible enfrentamiento Con Gisela Que la llevaría a enfrentarse salvajemente Maestro Yo le dije que no ponga Llama a la policía ¿Qué le vas a hacer? ¿Cuándo viene acá? Sí, es mi celular Sí, es mi celular A usted le dije a él que no Y sigue La usted también puede Pero ¿qué le dije yo? ¿Usted le dijo la policía a usted? Llama a la policía Voy a enchufar Una asociación Soy su madre No voy a enchufar Suelte el pie para enchufar Suelte el pie Suelte el pie Entonces Intentaría evitar Que la grabe con el celular Sin imaginar Que su otro sobrino También hijo de su hermana Yanet La jalaría de los cabellos Para luego Entre los dos Golpearla ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Suelta, p***! ¡Suelta! ¿Qué es esto? ¡Oléltate! ¡Suelta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! En esta otra grabación Y desde otro ángulo Se ve a la sobrina de Gisela Metiéndole dos patadas Cuando ella se encontraba De espaldas Ya, no puedes hacer así A mañana Ya, ¿por qué no te pasa? ¡Aquí, a mí, a mí, a mí, acá! ¡Aquí! ¡Ándale! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no!